hola sagitario como estás bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general sagitario espero que estés súper bien gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo en esta lectura de hoy no voy a sacarte el sigilo vale el de la semana porque como ayer ya te di el sigilo angelical para que no haya un colapso de energía como sé que hay mucha gente que lo que lo activa para que que cada sigilo tenga su tiempo de dedicación y de atención así que la siguiente lectura general te voy a sacar el sigilo recuerda quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual y vamos a empezar ya veamos sagitario empezamos con un 5 de oros empezamos con la carta de emperatriz empezamos nos seguimos el 6 de oros la carta del carro que representa el signo de cáncer por si te dice algo y el paje de bastos está saliendo se está viendo claramente como estás aquí saliendo de una situación que te ha significado bloqueos que si te ha significado por cierto parón vale para algunos de vosotros que realmente esto es general y nos va a aplicar a todos día clave en esta lectura es día lunes por si te dice algo vale un lunes ya sea pues que te está yendo bien que llevas ciertas gestiones a cabo que cobras vale porque mucha gente que está cobrando ahora empezamos por el 5 de oro si esto nos está hablando sino de sagitario como en ciertas situaciones estás viendo que por culpa de una persona ahora mismo como que estás llegando a identificar a una persona en tu vida que tiene cierta responsabilidad vamos a decirlo así en como la persona está pues en tu situación económica se ha visto afectada tu situación económica no está muy bien o sencillamente en una confianza en ti mismo mira en general un 5 de oro se habla que a partir de una situación con una persona como yo me he quedado con una confianza un poquito así a sea ya sea pues que estoy hablando con esta persona y más de sentir mal me sienta mal hablar con esta persona por lo tanto estamos un poquito así a esa pero esto no te va a durar ni una tarde la verdad puede que estés reflexionando mucho sobre ello pero bueno emperatriz aquí tenemos signo de sagitario probablemente tú vayas a empatizar con esta persona o sencillamente que te vayas a sentir un poquito así a esa pero enseguida ya sea hombre o mujer aquí te veo cuidando de ti mismo te veo como en estos días a mejor estás no es una energía de ir al gimnasio pero podría ser es una energía de cuidarme de darme un tiempecito de quererme de descansar de meditar es una energía bastante bonita que también estamos hablando de aspecto a lo mejor te estás haciendo algo en tu cara o lo que sea cosas buenas vienen y estoy viendo por lo que se está viendo es como que tienes un campo áurico bastante bonito a pesar de lo material o la gente que puede estar a tu alrededor yo te veo muy muy bien y para la gente que tenga hijos pues a lo mejor en estos días estás muy atento a los asuntos de tus hijos a lo mejor como que necesitan un poquito más de cuidado necesitan hacer cosas actividades y este tipo de situaciones el 6 de oros aquí estamos hablando y estamos viendo cómo puede haber un acto de generosidad ya sea que tú eres el que estás ayudando ya sea tú eres el que está dando de su tiempo no tiene por qué ser algo material sí o sí pero sí que se está viendo cómo equilibras la balanza a tu favor la balanza se equilibra a tu favor pero que antes que tienes que cuidarte porque como mucha gente de fuegos muchísima tienes que sentirte bien contigo mismo para que las cosas empiecen a darse esto es así esto es así vale por lo tanto es como que necesitas cuidarte estar un poquito más contigo mismo cuidar tus emociones tu pensamiento tú porque es una energía también que habla muchas veces de cólera impotencia vale el cuidarte que seas un poquito que tengas esa paciencia contigo mismo y la situación va a salir bastante bien también te está diciendo como ante cierta situación que te vaya a sacar de quicio diplomacia no pongas la otra mejilla tampoco pero diplomacia él sabe llevar una situación hasta que mira que se te estés recibiendo lo que es tuyo lo que sea pero aquí en el caso de que estés recibiendo un dinero es algo que te pertenece es algo que es tuyo que te por derecho vale en fin con la carta del carro aquí estamos hablando de mucha perseverancia tuya de que a pesar de que pueden haber bloqueos de que pueden haber situaciones un poquito que te desaniman yo veo como que tienes muchas ganas de seguir hacia adelante te veo muy atento a la familia al hogar a las raíces vamos a decir mi mundo lo que es mi mundo estás muy decidido a mejorarlo a cambiarlo puede que esto te vaya a significar cierto movimiento ir y volver vale por lo tanto esto se está dando la verdad que se está dando sencillamente pues no te desanimes no dejes que ninguna influencia ajena a tu persona y a tu situación vaya a jugártela y vaya a desanimarte o sencillamente a pararte vale aquí te está diciendo que hay que saber cuando hay que pedir ayuda desde el principio lo está diciendo hay que saber cuando hay que pedir ayuda ya que hay una figura de mujer en general no viene a ser la hija sino bien que viene a ser una amiga una hermana una madre vale hay que saber hay que saber pedir ayuda o es la persona que te está pidiendo ayuda a ti con la carta del paje de bastos aquí estamos viendo como sagitario realmente como que no va a dejar que nada ni nadie le vaya a cambiar de humor por mucho tiempo por mucho rato estás con unas energías muy buenas y estás llevando a cabo algo que quieres que quieres hacer desde hace un tiempecito atrás puede que desde que así que así desde octubre a lo mejor que te apetece hacer algo y lo haces desde hace un tiempecito que quieres pues no sé regalarte algo y lo haces hay cosas a lo mejor que se agotaron en casa y que tienes que ir a renovarlas a reemplazarlas y lo haces vale pero esto tiene que ver con algo que te gusta más que ir a hacer la compra por ejemplo vale es algo que te gusta mucho 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 más signo de sagitario cuestiones aquí del banco que se van a estar aquí tratando es que tu energía está está muy dominante está muy 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 dominante tu energía está increíble de verdad te veo aquí llegar a tomar una decisión hacer cosas increíbles no sé qué estás haciendo con tu vida de verdad pero que aquí hay cosas magníficas que se vienen a ti pero esto es enseguida esto es mucha energía de fuego esto es enseguida y esto es luego esta semana más más o menos hasta lunes en este caso para algunos de vosotros y el miércoles de la semana que viene esto es increíble y es muy grande signo de sagitario yo vuelvo a decirte no sé qué estás haciendo con tu vida pero esto te va a salir muy 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 bien acción mucha voluntad mucha fuerza sé lo que tengo que hacer y lo hago e incluso las decisiones que pintan un poquito difícil esto tú no vas a tardar mucho tiempo es como que ya sabes ya sabes es una decisión difícil pero yo sé qué es lo que tengo que hacer si hablamos aquí del dinero puede que tú quieras aquí irte que vas a recibir una cantidad de dinero o alguien aquí que te va a invitar pero yo veo como que te vas a ir a un sitio fuera de tu pueblo por ejemplo de tu barrio para divertirte para hacer algo que te va a gustar la energía del paje de bastos a la hora de gastar es una energía incontrolable impredecible vale me lo paso bien y gasto chaca me lo paso bien y gasto así que bueno puede que estés gastando en tu imagen vale y también estás gastando quizá en el coche o el bus algo similar si hablamos aquí de la salud para estas cosas el médico claramente pero aquí estoy viendo el aparato locomotor las piernas vale ves al médico en el caso de que no estés muy bien signo de sagitario que es la gente que sabe de esto claramente vamos a sacarte más cartas que más nos dicen el oráculo número lógico espiritualidad vale el 77 la espiritualidad cada uno la vive como la vive vale hay gente que sí o sí dice que hay que meditar bueno para mí para mí cada uno medita a su ritmo cada uno medita mediante la actividad que le gusta hay gente que se la pasa mucho mejor y que sé que se da cuenta de muchas cosas haciendo ejercicio pero que en general te está hablando pues vamos a decir de esa conexión contigo mismo con la tierra de esa conexión contigo mismo mediante las actividades que a ti te gustan que intentes pues no sé para la gente que reza para la gente que medita que lo hagas que en el caso de que lo hayas dejado aparcado pues que lo hagas pero como en estos días vas a estar haciendo cosas que van a alimentar mucho más esta espiritualidad esta parte vale y como que vas a ver que hay una hay un ampliar de de la espiritualidad en tu vida ya sea pues porque estás que te encuentras con mucha gente de así más o menos que es como tú ya sea crees por lo mejor que te quieres regalar un libro unos inciensos algo que te ayuda a estar bien espiritualmente hablando vamos a ver el mensaje de tu cuerpo nombre no así no ahora sí la fuerza vale como te he dicho había mucha energía de fuego haya mucha potencia había mucho poder y esta carta que está diciendo que te tomes el tiempecito para conectar con tu cuerpo que sientas esos esos puntos de fuerza vale y que te han crees vamos a decirlo sencillamente que éste te estés enfocando mucho en esos puntos en tu cuerpo que te significan ahora mismo fuerza porque a lo mejor estás conectando con tu cuerpo y sientes que hay mucha fuerza en a nivel de piernas que sientes que hay mucha energía que se mueve o sencillamente te apetece te apetece correr que te apetece pues saltar que te apetece pues bailar te está diciendo que también que te ahorres esta energía porque la vas a necesitar a lo largo de tu jornada en tu día a día que las sepas administrar o manejar o dosificar vale porque como te he dicho te ha quedado muchísima energía de fuerza mucha mucha energía de fuego mucha energía de poder claramente como sagitario pero que esto más adelante puede que te signifique un cansancio un agotamiento así que vamos a saber cómo llevarlo y vas a estar súper bien para algunos yo veo que te estás aquí retomando o tomando algunas vitaminas o algún tipo de suplemento que se te va a notar hasta incluso en la cara en la imagen y vas a estar con mucha fuerza mucha fuerza vale vitaminas o algo similar esta ha sido tu lectura signo de sagitario déjame saber ahí abajo si te ha aplicado bueno gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like suscribirte mil gracias y hasta la siguiente chao